Los trabajadores de la DIR y Lima Centro están ahorita declarando un paro de 24 horas. ¿Por qué? Porque la directora firmó una resolución donde nos van a dar una tarjeta de alimentos, por lo que nosotros en pandemia, por la Ley de Seguridad de Salud en el Trabajo, nos daban este beneficio. La doctora sacó la resolución firmada por ella, pero sin embargo, no ha generado ni el presupuesto y ni ha hecho el requerimiento de estas tarjetas de alimentos más. Está con nosotros Juliana Celada y es secretaria general del Frente Único de Trabajadores de la Dirección Regional de Salud. Dirección de Salud de Lima Centro. De Lima Centro. Ustedes están anunciando una paralización de 24 horas. ¿Esto cuándo va a ser? Eso, ante todo, agradecerle, señor periodista, Nicolás Lucar, por permitirnos hoy día darnos este espacio. Ahorita los compañeros se encuentran ya en el frontis del Ministerio de Salud. Hemos hecho un paro de 24 horas. ¿Hoy día están parando? Sí, tenemos un paro de 24 horas donde estamos en contra de esta gestión que lamentablemente nos está perjudicando, está perjudicando tanto a la población como a los trabajadores, señor Nicolás Lucar. Ahora, ¿cuál es el reclamo? Porque veo que ustedes dicen que hay un descuido con respecto a temas de salubridad básica. Exacto, no, los puntos son varios. El primero es lo que está pasando en el comedor 1. Los administradores de los comedores desde el mes de enero están pidiendo desratización, enero, febrero, agosto. ¿De los comedores de dónde? Del comedor 1, del comedor 1. ¿El comedor 1 qué es? ¿Es el comedor 1? Claro, nosotros tenemos, como le decía, dos centros de comedor de alimentación nutricional, el 1 y el 3, que está a cargo de la DIRIS Lima Centro, que esto es para bajar los índices de... Son los comedores populares, digamos. Digamos que es para bajar los índices de tuberculosis y anemia que atiende a las personas de escasos recursos económicos y a las personas indigentes y niños. Y estos comedores, pues en el caso del comedor 1, pues está infectado de roedores y reiterativamente vienen pidiendo la desratización. Pero sin embargo, la directora general, pues ese es trabajo de gestión, no solamente eso. En ese comedor 1 y en el comedor 3 hay 700 y 400 beneficiarios que asisten a diario entre adultos mayores y niños y que reciben los alimentos. ¿Y qué pasa? Que esta directora general ya es tres meses que no paga los proveedores y estos comedores se van a cerrar afectando a esta población. O sea, no sé, pero ¿cuál es el problema? Yo sé, porque uno se entera de todo acá, que ha habido tremenda bronca en el Consejo de Ministros entre el Ministro de Salud y el Ministro de Economía por el tema del presupuesto. Porque el presupuesto que le están asignando una vez más al Ministerio de Salud no alcanza ni de lejos para cubrir sus necesidades. Y que ahí ha habido un enfrentamiento más o menos fuerte, ¿no? Claro. Ahora, ¿por qué ocurre esto? O sea, ¿porque no hay dinero para pagarle a esta gente, a estos proveedores? No, lamentablemente acá, discúlpeme, es la incapacidad de gestión de los malos funcionarios. ¿Por qué? Porque la DIRIS va a devolver, en la página amigable del MinSA, han gastado un monto y van a devolver más del 40% del monto asignado a la DIRIS Lima Centro. Van a devolver al MEF, al Tesoro Público. Quiere decir, si la DIRIS ahorita estuviera escaso de presupuesto, ¿qué pasaría? Pues entenderíamos, porque es un problema ya a nivel macro, que es a nivel del MinSA y a nivel de todas las ejecutoras. En este caso es gestión. Mire, en el caso de las medicinas, le comentaba también que hay medicinas que se han vencido y que lamentablemente estas medicinas se han vencido en lugar que la doctora Delia Dávila Vigil, directora general de la DIRIS Lima Centro, en lugar de sacar campañas preventivas antes que se donen o donarlos a los hospitales donde no hay medicinas y la gente sale sin medicina. Claro, le he enviado las fotos, la foto de las cajas donde están botando y los camiones de las medicinas. Entonces, si fuera eso, entonces ahí vemos la capacidad de gestión de esta directora general de la DIRIS Lima Centro. Y más, los trabajadores de la DIRIS Lima Centro están ahorita declarando un paro de 24 horas. ¿Por qué? Porque la directora firmó una resolución donde nos van a dar una tarjeta de alimentos, por lo que nosotros en pandemia, por la Ley de Seguridad de Salud en el Trabajo, nos daban este beneficio. La doctora sacó la resolución firmada por ella, pero sin embargo, no ha generado ni el presupuesto y ni ha hecho el requerimiento de estas tarjetas de alimentos. Más, nosotros tenemos un grupo humano de personal tercero que son los que no tienen, son locadores de servicio, que no tienen ningún tipo de beneficio, señor Nicolás Lucan. Y sin embargo, ahorita, noviembre y diciembre no les van a pagar porque ellos, ese dinero, porque viene partidas específicas, partida para gasto A, partida para gasto B, partida para gasto C. Y lamentablemente en la partida de proveedores del Estado, porque ellos son proveedores del Estado como personal tercero, ¿qué es lo que pasa? Ahorita no han solicitado la demanda adicional al MEF. Con MEF no te va a tocar la puerta, señor Nicolás Lucan y te va a decir, toma la plata del personal tercero. Esa es gestión, que ella como directora, y yo hago un llamado acá al señor ministro de Salud, que la señora Delia Dávila Vigil está en último lugar en la campaña de Sarampión, Papel y Rubiola. Ahí vemos qué capacidad de gestión tiene, que en último lugar está a nivel de todas las ejecutoras. Más, hemos tenido este sábado y domingo una campaña canina, donde esta señora Delia Dávila Vigil ha ordenado, y ahí están los videos, ha ordenado que vacunen con unas vacunas retráctiles que se utilizaron en la pandemia, en el COVID, donde los canes y los gatos, tú le pones la vacuna y la aguja se hunde, porque esa aguja no es apta para vacunar perros y gatos. Pero sin embargo, esta directora no conoce la problemática de la DIR y Lima Centro a nivel de los establecimientos, puestos y comedores. Por eso, señor ministro, pedimos, por favor, que la renuncia inmediata de la doctora Delia Dávila Vigil, porque hoy hemos hecho un paro de 24 horas y vamos a realizar un paro indefinido, una huelga indefinida, si sentimos nuevamente el silencio de usted, señor ministro. La solución está en sus manos, señor ministro, porque acá, no porque yo soy pobre, no voy a tener derecho a tener alimentos sanos, porque esos alimentos están infectados ya con roedores y eso trae ya enfermedades. No, lo que resulta increíble es que normalmente la municipalidad controla a los restaurantes, a los negocios privados gastronómicos y tiene que cumplir un mínimo de estándares, ¿no es cierto?, de salubridad. Correcto. Y lo que nos está diciendo usted ahora es que un comedor popular, esto que alimentan a la gente más vulnerable, no está cumpliendo los estándares mínimos de sanidad, ¿no? O sea, incluso la municipalidad no debería permitir que funcione para el perjuicio de la gente que recibe alimento. Y pese que el administrador de ese comedor viene solicitando, el comedor ha estado cinco días sin agua, porque no hay bomba y han solicitado el cambio de bomba y el jefe de logística de la DIR y Lima Centro opta por comprar muebles, latas, en lugar de solucionar el problema álgido de los centros de salud. Yo le agradezco mucho por estar con nosotros, Juliana, y ojalá que su reclamo sea atendido, pero muy gentil por estar con nosotros. Yo solamente, antes de seguir adelante, quiero llamar la atención sobre un hecho. Que constante, o sea, lo que tenemos detrás de esto, como detrás de múltiples otros problemas que tienen que ver con la administración pública, es el problema de la falta de meritocracia. Es decir, que la gente que tiene en sus manos, es cierto que hay un problema de recursos. O sea, que en salud, en educación, hay que meterle fácilmente el doble o el triple de recursos que se le está metiendo. Y ahí debería funcionar la imaginación a los señores del Ministerio de Economía en vez de decir simplemente no a todo. Pero hay un problema ahí muy serio de que quien debe gestionar los recursos, porque hay un problema en la gestión de recursos, tiene que ser gente calificada, gente experimentada, gente con conocimiento, gente que ha sido puesta en ese lugar porque ha pasado por un concurso o ha pasado por un historial de meritocracia que lo ha llevado a la conducción de una determinada institución o sector del aparato del Estado. Lamentablemente no es así. O sea, el 5% de los funcionarios del Estado son puestos de confianza, son puestos a dedo. Y lamentablemente, en la inmensa mayoría de los casos, el dedo no coincide con el mérito. Es decir, eso tiene que cambiar, eso tiene que cambiar. Es una de las cosas urgentes que cambiar en el manejo de los recursos para darle al Estado, pero en una gestión que valga la pena. Sí, perdón. Sí, solamente para terminar, el día de hoy estamos haciendo una huelga, un paro de 24 horas, pero también hacemos llamado a todos los trabajadores de sectores estatales porque viene la ley Servir, una ley Servir que está amañada y que va a haber una huelga nacional de todos los sectores estatales, porque a la vez que yo soy secretaria general del sindicato, soy secretaria nacional de una confederación y estamos preocupados lo que está. Nosotros estamos ya no a dialogar. Bueno, hablemos sobre, porque eso es un tema bien delicado, igual que el tema que es absurdo, ¿no? Exitosa. Se ha establecido que los trabajadores estatales que tienen negociación colectiva no pueden incluir en la negociación colectiva temas salariales, porque eso lo decía el Ministerio de Economía. Entonces, ¿para qué discuten? Exacto. Si el tema central normalmente de discusión son los temas salariales, es absurdo. Además, viola acuerdos ya suscritos, es anticonstitucional, viola los convenios internacionales de la OIT, pero en fin. De eso es otro tema que hablaremos en otro momento. Muchas gracias por estar con nosotros. Le agradezco, señor. Nos vamos inmediatamente.